Hola y bienvenidos a Crochet de Miel, si no me conoces soy Meli, en el día de hoy vamos a estar haciendo esta gallinita Este gorrito de gallina es para un talle de 1 a 3 años, pero en el vídeo también te voy a estar mostrando cómo hacerlo para otros talles más grandes o más pequeñitos el gorrito base También te voy a estar dejando el cuadro de talles para que te guíes con las medidas En este caso específico, este gorrito mide esto de alto con esto de ancho, para que te des una idea, estas son medidas sin estirar, recuerda que el gorrito se estira bastante bien Normalmente es para de 1 a 3 años, pero también le puede dar a cabecitas un poquito más grande, es cuestión de medirlas Vas a necesitar lana marrón, lana blanca, negra, un color naranja que usamos para el piquito y para una plumita, amarillo, verde Y este es como un color bordeaux que usamos para otra plumita, son muy poquitos materiales La lana es semi gruesa, esta que ves por acá, semi gruesa o semi gorda y se teje con aguja número 4 Vamos también a usar una aguja número 4, tijeras y una aguja lanera para poder coser de estas que no tienen filo Para hacer este gorrito vas a tener que saber algunos puntos en crochet básicos como son el punto vareta, el punto bajo, la media vareta Trabajar en anillo mágico, en punto deslizado y en cadenitas Si eres principiante y quieres aprender o quieres repasar estos puntos, en el canal tenemos un curso básico de crochet Te lo dejo por acá o abajito en la cajita de información o me lo puedes pedir en los comentarios Te recuerdo que en el canal tenemos muchos gorritos de diseño así que te voy a estar esperando por ahí Y también por Instagram y por TikTok como Crochet de Miel Ya sin más vamos a ir a empezar con este paso a paso de esta gachinita Para hacer la parte negra del ojito de la gallina voy a estar trabajando en anillo mágico Y vamos a estar haciendo puntos bajos Aquí aseguro mi anillo y voy a estar tejiendo 10 puntos bajos 1, 2, 3 Acá ya tengo terminados mis 10 puntos bajos voy a estar jalando el hilito de en medio Y uniendo con un punto deslizado con el primer puntito que tejí para que me quede así bien redondito Voy a cortar un poco de hebra Y vamos a estar jalando y así me estaría quedando y voy a hacer 2 ojitos de estos negros Vamos a estar haciendo ahora la parte blanca del ojito y voy a estar usando una lana blanca Y haciendo un anillo mágico Monto y aseguro mi anillo y vamos a estar trabajando en varetas Así que voy a estar subiendo 2 cadenitas Una vez que tengo la altura de mi vareta voy a empezar a hacer 12 varetas En esta primera vuelta Monto, paso me quedan 3 Vuelvo a montar, disminuyo 2 Monto y disminuyo las otras 2 Así hasta completar mis 12 varetas Acá ya tengo mis 12 varetas Voy a estar cerrando para que quede bien cerradito Y voy a estar uniendo con mi primer punto con un punto deslizado de esta manera Ahora sí subo otra vez 3 cadenitas para mi siguiente vuelta Y voy a estar tejiendo ahora todos los dobles Es decir, 2 puntos en cada punto De esta forma sería mi secuencia Todos dobles hasta el final de mi vuelta Acá ya terminé de dar toda mi vuelta Voy a estar uniendo con un punto deslizado como hicimos antes Y tendría ya listo el ojito de la parte blanca Voy a estar cortando un poco de hebra para luego coserlo a mi gorrito Y jalo De esto también voy a estar tejiendo 2 Vamos a estar haciendo los pelitos Vendrían a ser en realidad las plumitas de esta gallina que van arriba Voy a hacer 4 1 amarillo, 1 naranja, 1 rojo y 1 verde Acá tengo el naranja que yo lo tengo hecho Los 4 se tejen de la misma manera Vamos a ver con el amarillo Voy a comenzar con un anillo mágico Y voy a estar tejiendo En puntos bajos Voy a estar haciendo 6 puntos bajos en esta primera vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos Una vez que lo tengo Jalo mi anillo cortito Y uno con un punto deslizado con el primer punto que tejí Para que me quede bien redondito Y subo un puntito a cadena para la altura de mi siguiente vuelta Para la siguiente vuelta voy a estar tejiendo todos dobles Es decir, 2 puntitos en cada punto De esta forma 2 puntitos en cada punto Lo voy a estar haciendo en toda mi vuelta Una vez que tejí esta vuelta Uno con un punto deslizado Y subo otra cadenita para la siguiente En el cual vamos a tejer todos simples Es decir, un punto en cada punto Y lo voy a estar haciendo por las 6 vueltas que le sigan Esta y 5 más En total 6 vueltas de puros simples Vamos a estar haciendo el piquito Para esto voy a estar trabajando con el color naranja Y voy a estar subiendo 6 cadenitas Acá realizo mi primera cadena Y voy a subir 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas Una vez que tengo mis 6 Voy a estar subiendo 2 cadenitas más Que va a ser la altura de mi media vareta Y voy a estar trabajando en medias varetas Ahora sí realizo 6 medias varetas Una media vareta en cada cadenita que hice Acá yo tejí mis 6 medias varetas Así que le doy vuelta a mi tejido Y vamos a estar tejiendo en esta vuelta También medias varetas Pero no voy a estar tejiendo Ni el primero Ni el último punto Así que directamente Con un punto deslizado Me meto en el segundo punto Acá está el primero Me meto acá en el segundo Listo Una vez que estoy ubicada en el segundo punto Ahí sí subo 2 cadenitas Y realizo 4 medias varetas Un punto en cada punto Una Dos Tres Y cuatro ¿Por qué cuatro? Porque el último punto La última media vareta Tampoco la voy a tejer La voy a estar dejando sin tejer Para que me esté formando ya el triangulito Vamos a hacer lo mismo con la siguiente vuelta Giro mi tejido El primer punto lo dejo sin tejer Y me meto en el segundo punto Con un punto deslizado Una vez ubicada acá Ahora sí subo 2 cadenitas 1 y 2 Y realizo 2 Medias varetas Me meto Saco 1 Y 2 ¿Por qué 2? Porque el último punto Tampoco lo estoy tejiendo Entonces así me estaría quedando Mi piquito Con forma de triángulo No está tan definido La verdad Y lo voy a terminar de definir Con un punto deslizado Que voy a tejerlo En todo el borde De mi piquito Ya así Terminando de darle La forma de triangulito Voy a picar Más o menos Donde pueda Para poder darle La formita Todo en punto deslizado Una vez que terminé De dar todo el borde Ahora sí corto el hilo Y jalo Para luego poder coserlo A mi gorrito Y así como ven Más o menos Tengo la formita Del piquito Vamos a empezar Vamos a empezar a tejer El gorrito base En este caso Yo voy a estar tejiendo Un gorrito Para de 1 a 3 años Vamos a estar viendo El cuadro de talles Y también Como tejerlo En otros talles Se comienzan Todos de la misma forma Por más que sea Un talle más grande O más chiquito Ahora vamos a ir viendo De igual forma Te voy a dejar Por acá arriba El video Que tenemos Específicamente Del gorrito base También te lo voy a estar Dejando En la cajita De información O me lo puedes pedir En los comentarios Ahí está un poco Más explicado Más paso a pasito Más despacio Así que Si quieres un extra Puedes pasarte por ahí Voy a estar empezando Tanto este Que es para De 1 a 3 años Como para cualquier talle Trabajándolo En varetas Y con anillo mágico Voy a estar haciendo Un anillo mágico Monto Y aseguro Mi anillo Una vez que lo tengo Realizado Voy a subir 2 cadenitas Para tener 3 cadenitas De altura Que va a ser La altura De mi vareta Ahora sí Voy a empezar A tejer varetas En total Voy a hacer 12 varetas Monto Paso por el anillo Saco Me quedan 3 Vuelvo a montar Y disminuyo Por las primeras Dos Me quedan 2 Vuelvo a montar Y disminuyo En estas últimas Dos Y ahí tendría Realizada Mi primera vareta Voy a estar Tejiendo 12 varetas En esta Primera vuelta Una vez que tenemos Nuestras 12 varetas Ahora sí Con estilito Corto Voy a estar Jalando Para que me quede Bien cerradito Recuerda que cuando Tejas tus varetas No perder Estilito Ir jalándolo De a poco Si te queda Muy cortito Ahora sí Voy a estar Uniendo Con un punto Deslizado Este puntito Con la primera Vareta Que tejimos Me meto Monto Y voy a estar Deslizando De esta forma Y me queda El circulito Bien redondito Este paso De unir Al final De cada vuelta Con un punto Deslizado Con el primer Punto Que tejí Y luego Voy a subir Una Dos Y tres Cadenitas Para la altura De la siguiente Vuelta Estos dos pasitos De unir Y subir Tres cadenitas Lo voy a estar Repitiendo Al final De cada vuelta Que vayamos Tejiendo Para comenzar La siguiente Ahora En esta siguiente Vuelta Voy a estar Haciendo Todos dobles Es decir Dos varetas En cada punto Una Y dos Y esta Sería Mi secuencia Dos varetas En cada punto A lo largo De toda Mi vuelta Me van a terminar Quedando Veinticuatro Varetas Acá terminé Ya de dar Toda la vuelta Y como Te había dicho Vamos a estar Uniendo Con un punto Deslizado Con la primera Vareta Y subimos Tres cadenitas Ahora ya Para mi tercera Vuelta Voy a estar Tejiendo Un punto Normal En la primera Y acá En el segundo Punto Voy a hacer Un aumento O sea Un doble Dos varetas En ese punto Ahí está Un punto Un aumento Es lo que voy a estar Repitiendo Es mi secuencia A lo largo De toda Mi vuelta Un punto Un aumento Acá terminé Ya de dar Toda mi vuelta Voy a subir Tres cadenitas Como siempre Como siempre Para comenzar La siguiente vuelta Y ahora voy a estar Tejiendo Dos puntos Un punto Normal En el siguiente También va a ser Normal Un punto En cada punto Dos puntitos Y acá Y acá Voy a hacer Tres cadenitas Y vamos a estar Tejiendo A esta vez Tres puntos Un aumento Hago Tres puntos Normales Un punto En cada punto Dos Y tres Y acá Ya en el cuarto Puntito Voy a estar Haciendo Mi aumento O sea Dos varetas En una vareta Y esta sería Mi secuencia Tres puntos Un aumento Y lo voy a estar Repitiendo A lo largo De toda Toda la vuelta Una vez que Terminamos De tejer Los tres puntos Un aumento Vamos a ir Con el cuadro Detalles Como puedes ver Ahí tenemos El rango De las edades En mi caso Estoy tejiendo Un talle De uno A tres años Así que Podemos ver El diámetro De la corona Y también La altura En total El diámetro De la corona Nos va a guiar Hasta donde Tenemos que tejer Con aumentos Como puedes ver Yo acá Lo pongo En la mesa Y voy a estar Midiendo Mi diámetro De extremo A extremo Pasando justo Por el medio Y me está dando Unos 15 centímetros Si veo En el cuadro Detalles Es justo Más o menos El diámetro De la corona Que es para De uno A tres años Entonces Yo ya no voy A hacer Más aumentos Porque ya llegué Al diámetro De la corona Que me corresponde Si por ejemplo Vas a hacer Un gorrito Para un talle Más grande O más chico Vamos a estar Haciendo aumentos Hasta llegar A ese diámetro Si quiero hacer Un talle Más grande Posiblemente Tenga que hacer Cuatro puntos Un aumento En varetas Para ver si llego Al diámetro Que le corresponde Por ahí Me llego A pasar un poco Entonces Por ahí Hago Cuatro puntos Un aumento En medias varetas Como para que me quede Un poco más chico El circulito La cantidad De vueltas Que vas a tener Que hacer Para llegar A ese diámetro Va a depender Tanto Tanto De El grosor De tu lana Si es una lana Más gruesita Vas a tener Que dar Menos vueltas Porque va a ser Más ancho Y más alto El punto Y si es una lana Más delgadita Vas a tener Que hacer Más vueltas Para llegar A ese diámetro Deseado También va a depender Con la aguja Con la que tejas Siempre trata De tejer Con una aguja Que le corresponde A tu lana Para que no te queden Esos huequitos Entre las varetas Y también va a depender De la tensión De tu mano De la tensión De tu tejido Si tejes De forma muy ajustada Posiblemente Te tome Más vueltas Llegar a ese diámetro Más vueltas De aumentos Si tejes De forma Un poco más suelta Por ahí llegues Con menos vueltas Entonces Con esos tres factores Vamos viendo Cuántas vueltas Tenemos que hacer Hasta llegar A la corona Pero siempre Ir aumentando De esta forma Todos dobles Un punto Un aumento Dos puntos Un aumento Tres puntos Un aumento Y así Vamos aumentando Hasta llegar A la corona deseada Una vez que ya Tengo el tamaño De mi corona Que está acá Ahora sí Voy a estar tejiendo Todos simples Ya no realizo Más aumentos Subo Mis tres cadenitas Y voy a estar Tejiendo Un punto En cada punto Porque ya Llegué Al ancho Que quería Al tamaño Que quería Ahora solamente Tengo que hacer Mi altura Nada más ¿Cuántas vueltas Voy a estar haciendo De todo simple Hasta llegar A la altura De para mi gorrito Que yo quiero? Ahí también En el cuadro De talles Te va a estar guiando De cuántos centímetros Tenemos que llenar Yo acá tengo Ya un gorrito Bastante avanzado Y en total Mi gorrito Está midiendo Unos 18 centímetros De alto Que si te fijas En el cuadro Corresponde Al talle De uno A tres años Entonces Yo ya llegué A la altura Que deseo Según el talle Que estoy tejiendo Entonces ahí Voy a estar Dejando de tejer Vueltas simples Para darle La altura A mi gorrito Entonces voy a estar Tejiendo vueltas De un punto En cada punto Hasta llegar A la altura Que se toma Desde la parte De arriba Hasta la parte De abajo Que me corresponde Según el talle Que estoy tejiendo Y ya así Tendríamos listo Y terminado Nuestro gorrito base No te olvides Que al final Lo cierras Con un punto Deslizado Alrededor De toda Toda Tu vuelta Del gorrito Para que este Con el uso No se quede Tan grande No Que no se quede Como una olla Sino que mantenga Su tamaño Con el que lo tejiste Acá ya tengo Terminado Mi gorrito Base En mi caso Después de hacer La última vuelta En varetas Para tener La altura Deseada Cerré Con punto Deslizado En color Marrón Más clarito Si por ejemplo Tú le quieres Poner orejeras A tu gorrito Como este Que está acá Que tiene orejeras Y trencitas Te voy a estar Dejando por arriba El video Donde te muestro Cómo hacerlas El paso a paso Y también abajo En la cajita De información O me lo puedes pedir En los comentarios En mi caso En esta gallinita Yo decidí No hacerle orejeras Y cerrar todo el borde Con punto Deslizado Una vez que ya Tenemos el gorrito Base hecho Y todas las partes Vamos a empezar A ubicarlas Yo acá tengo Un ojito En el cual Le hice Un brillito Vamos a estar Cociendo Esta parte Negra En el ojito Vamos a ubicarlo Justo donde termina El anillo mágico A la primera vuelta Digamos A este borde Y vamos a estar Cociéndolo En ese lugar Siempre vamos a estar Cociéndolo Agarrando De las cadenitas Que nos quedan Más de afuera Sin ajustar Tanto Para que no Pierda la forma De esta manera Nos quedaría El ojito Y yo le voy a hacer Un pequeño Brillito En un extremo De esta manera Me quedaría El brillito Estos hilitos Que nos están Quedando En la parte De atrás Acuérdate Siempre De atarlos Entre sí Para que no Se vayan A salir Las partes También Todos los hilitos Que nos van Quedando Después De haber Cocido Todas Las partes Al gorro No te olvides De atarlas Y perderlas En el mismo Para que quede Más prolijito Entonces Tenemos acá Los ojitos Los vamos A estar Ubicando Por arriba De la segunda Vuelta De nuestro Gorrito Lo más juntitos Posibles El piquito Lo vamos a estar Ubicando Justo También Por arriba De los ojitos De esta manera Y las plumitas Que son Cuatro En este caso Vamos a estar Ubicándolas Desde la mitad Del gorrito Una Dos Tres Y cuatro Todas cosidas Bien juntitas Y tendríamos Todo ya ubicado En este caso No tenemos Ninguna parte Con relleno Las plumitas Van sin relleno Pero si le quieres Poner También se los Puedes rellenar Un poquito Vamos a empezar A coser Si eres Principiante Y quieres ver Un video Un poco Para ver Cómo coser Con algunos Consejitos Se los voy a estar Dejando por acá Arriba Que lo tenemos En el canal O también En la cajita De información Ahora igual Te voy a dejar Todo el proceso De cómo lo cosí Por lo menos La mitad Del gorrito Para que puedas Ir guiándote Dejando por acá Gracias por ver el video. 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 Y así nos estaría quedando ya terminada nuestra gallinita. Espero que te haya gustado el video y muchas gracias por llegar hasta el final. Como viste este es un proyecto bastante fácil y rápido de hacer. Tiene muy poquitas partes y se puede terminar muy rápido. Espero que te sirva tanto para negocio como para regalo. Si es para negocio este talle va muy bien porque se puede adaptar incluso a cabecitas de más edad. Y ya nos estaremos viendo en el próximo video. Te mando un besito y que tengas una muy bonita semana. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte, darle me gusta, compartirlo y comentarlo. Que de esta forma ayudaría a que el canal siga creciendo. Y si quieres ver más proyectos de gorritos de diseño te estoy esperando por el canal que tenemos muchísimos modelos. Te mando un besito. Adiós, adiós.